Maratón de Pueblo en el Estado Sucre. Volvemos a la ciudad de Cumaná con la visita del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Gracias por el pase, Pedro. Estamos en este momento en el polideportivo Félix Lalito Velázquez, donde a esta hora está haciendo su llegada el presidente Nicolás Maduro frente a una multitud de jóvenes que se han congregado para recibirlos. Saluda al jefe de Estado y el ambiente sencillamente está a reventar. Escuchemos. Saluda al jefe de Estado y el ambiente sencillamente está a reventar. Saluda al jefe de Estado y la universidad. Hay un entrar, hay un entrar Que sea humana la humanidad Y esto lo creamos todos, presidente Nosotros, la juventud guerrera, la juventud de Sucre, la juventud de Chávez Dios está cada día más comprometida con este proceso Aquí está la organización bolivariana de estudiantes Yo no puedo decir que soy parte de ellos Aquí está la organización bolivariana de estudiantes Están los jóvenes de Robert Serra Que van a hacer la historia para que nuestros pequeñitos la escriban en un mundo mejor Y yo sé que con usted y con el legado del comandante Y con usted principalmente, comandante Maduro Vamos a seguir esta lucha Porque Chávez vive y la lucha sigue Ayúdenla, ayúdenla Que sea humana la soberanía Ayúdenla Que sea humana la humanidad ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! en el orilla está, si canto se alzó, pronto soñará, en la costa, con el amor, es por la humedad, fuego con llanto es vapor, vapor con miel, todo está, se va, como lluvia volverá, para comenzar la sienta, y a quien le gusta la salsa, la salsa, y dice, muchachos, pasame los poporos, que se va a ir a volver, que se ponga a alumbrar el camino, pa' donde habrá que coger, pa' donde va a ser, cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva a cantar, y nuestro comparte sea una sola canción, porque esa madera no sirve pa' aguacar, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' aguacar. A ver si el presidente no nos acompaña aquí, el presidente no nos acompaña aquí, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción, haremos una mano con esa madera, para golpear bien fuerte, a quien desde siempre golpea y golpea, todo golpea. Y en las congas, Nicolás Maduro. ¿Y cómo dice el coro? ¡Gabilla, papá! 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 Comanada primogénita del continente, en el marco de sus 500 años, el ciudadano presidente constitucional. Aquí nosotros, como juventud, podríamos decir juventud guerrera, juventud de Sucre, seguimos ese ejemplo porque aquí hay un pueblo bastante bravío, afianzándonos a lo que usted dijo ya hace unos meses, hace unos días del proyecto de la primera a llevarlo a las escuelas. Nosotros como jóvenes pensamos que somos los que debemos comprometernos con esto, porque debemos seguir militando el canto a la primera, presidente, por ahí. Así es, ¿cómo te llamas tú? Oriana Ramos, presidente, de allá, vivo aquí en Cumaná, pero soy de la ciudad de Cumanacoa. De Cumanacoa, Oriana. Oriana Ramos, presidente. Un aplauso a esta juventud. Mira, Oriana, exactamente lo que acaba de decir Oriana, ¿tú cómo te llamas? Ángel Cortesía. Repite. Ángel Cortesía. Ángel. Ángel Ali. Ángel Ali. Ángel Ali y Oriana Ali. Lo que acaban de decir ellos es absolutamente cierto. La música de Ali primera es una música y una canción profética. Ali la llamó la canción necesaria. Y no solamente fue necesaria para formar lo que hoy somos. sino que fue profética y sigue siendo necesaria para difundirla en los liceos, en las escuelas, aula por aula, comunidad por comunidad. Presidente, bueno, a lo que usted acaba de resaltar aquí, nosotros como Organización Bolivariana de Estudiantes, junto con el Frente de Creadores Militantes, donde está también el compañero Sandino, nos hemos comunicado con ellos porque nosotros tenemos la dicha de también estar luchando en este frente, llevando el canto necesario. Nosotros como jóvenes Organización Bolivariana de Estudiantes y queremos con toda la comunidad de Estado de Sucre, presidente, queremos... ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! Nosotros, nosotros, presidente, tenemos un proyecto que es el primer encuentro del canto necesario. Ya lo llevamos a los liceos. Se van a hacer varias fases. ¿Cuándo lo vamos a hacer? 3 y 4 de julio sería el encuentro estadal. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí en la ciudad primogenita. 3 y 4 de julio en todos los estados. No, presidente, nosotros tenemos la propuesta como Estado Sucre. Lo que queremos es que usted, como usted siempre dice, en ese aprobado se apruebe a nivel nacional porque creemos que el canto debe ser en toda Venezuela y en toda Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿ustedes están de acuerdo? ¡Aprobados los cantos estadales de A.I. Primera! 3 y 4 de julio en todos los estados. En todos los estados, presidente, pero esto va acompañado de una fase. La fase institucional, la fase parroquial y la fase municipal y luego viene la fase estadal. Porque no queremos que solamente el canto de A.I. se coree, sino que podamos militarlo, que podamos entender el canto. ¿Qué es así, Oriana? Y tenemos esa idea ahí, presidente. Escucha, 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 escucha. Oriana es una ametralladora. Escucha, Oriana. Y Ángela A.I. Y ya llegó, y ya está aquí el movimiento estudiantil. Y ya llegó, y ya está aquí el movimiento estudiantil. Mira, Oriana, escucha. Miren, muchachos, jóvenes que están, levanten la mano a la juventud que está presente. Miren. Cada letra de A.I. Él no compuso ninguna canción por casualidad. Porque iba pasando por ahí y se le ocurrió cualquier letra, ¿no? Cada letra de A.I., cada disco de A.I. Tiene un mensaje muy claro del mundo que hay que cambiar. A.I. le cantó a Nicaragua, a Cuba, a Uruguay, a Argentina, a Haití. Le cantó al mundo entero. Le cantó a Cumaná, al gran mariscal de Ayacucho y todas sus glorias. Le cantó a Bolívar. Le cantó a José Leonardo Chirino. A.I. le cantó a Luis Mariano Rivera. A Cruz Salmerón Acosta. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia. Porque eso fue la gloria de sol. Esta se sabe de todo. Cántate la canción del mariscal. Supe. No canto para halagarte, sino llamarte en esa canción. La Cumaná, Cumané, saca cuatro veces en su galerón. ¿Cómo dice el coro? La canción de Salmerón, el que su vida cambió. Por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. Miren, estos muchachos están afinaditos, ¿ves? Ahora, es importante que este gran movimiento del canto de Alí Primera que se está levantando, de abajo hacia arriba, del liceo, la parroquia, el municipio, el estado y el país, vaya acompañado de un gran movimiento de cine estudiantil. Y ustedes conviertan cada canción de Alí Primera en un videoclip, en un documental, en una pequeña película. ¿Están de acuerdo? Lo vamos a hacer. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Bueno, tremendo comienzo para este acto. Gracias, presidente. Ustedes van a seguir cantando. Si usted quiere. Cántense otra canción, pues, mientras nosotros nos sentamos un ratito por aquí. Adelante, Ángel Alí. Presidente, nosotros tenemos un tema inédito del Grupo de Expresión Universitaria. Esta es una fusión del Grupo de Expresión Universitaria con Patria Nueva. Y ya por nombre, Yankee Gojón. Para decirle al señorito Obama que Venezuela se respeta. ¿Y qué es un qué? Un Gojón. ¿Y qué es un qué? ¿Y qué es un qué? A ver. Yankee. Gojón. Pity Yankee. Gojón. Yankee. Gojón. Pity Yankee. Gojón. Tú tienes tu Hollywood, tu soccer y tus artistas. Yo tengo a Wicho y Oscar, un tremendo muradista. Tú tienes las grandes ligas, la NASA, la NBA, yo pelotica de goma y una NASA pa' pecar. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Castan el presupuesto en bombas inteligentes. Por supuesto lanzan bombas que solo matan a la gente. Tú tienes supercomputers, nosotros las canaimitas. Educación es pa' todos, obligaciones gratuitas. Tú eres un pobre hombre, yo soy un hombre pobre. A mí me sobró el amor, y aquí el amor a los cobres. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Tú vives en rascacielos, yo me rasco aquí en el suelo. Tú sufres por el dinero, yo ando frenando en el hierro. En algo nos parecemos al cuadro de modaliza. Y tu cara de amargao, yo con tremenda sonrisa. Sé que el país no sirve, que mejore Nueva York. Véjate con Otoño y su madre. Si hay a la jueza es mejor. Vayan pa' Miami Beach, para Europa, Washington. Y de ahora a nosotros, con nuestra revolución. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Yankee Gojón. Pity Yankee Gojón. 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 Y aquí gojón, y aquí gojón, y aquí gojón Y aquí gojón, y aquí gojón, y aquí gojón Cómese en McDonald's y yo en la calle el hambre Tú buscas Coca-Cola, yo desintoxicarme Tú comes tu hot dog y yo pan con camur Papelón con limón y ustedes su regul Comen tanta porquería que por eso están obesos Yo una arepa con salina, con matequillo, con queso Y aquí gojón, y aquí gojón Y aquí gojón, y aquí gojón Y aquí gojón, y aquí gojón Pity Yankee gojón El que no brinque es Yankee 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 Gracias señor presidente Hasta una oportunidad Le vamos a presentar aquí, no sé, el TAPADY Para mucha suma Gracias Maduro Gracias por apoyar la cultura y el canto de Alí Primera ¡Y que viva Alí Primera! ¡Viva Alí Primera! ¡Viva Maduro! ¿Dónde está el pueblo? ¡Que viva Fumaná! ¡Que viva!